Me pierdo en el espacio sideral de tus ojos Que es un cielo, tierra, sol y luna cayendo cuadro a cuadro en espiral ¿No fue tu piel? El instante del punto de fuga ¿Dónde está el principio? ¿Cuál es el final? ¿Cuál será? La boca que muerda la duda Ah, amor, fue Perfume del tiempo Caricia del alba Ah, amor, fue Me pierdo y te encuentro Te encuentro y me pierdo Me pierdo en el espacio en que no estás Y la noche Tejé con hilos tu ternura cayendo cuadro a cuadro en espiral ¿Cuál fue tu piel? ¿Mi verdad? ¿Mi calma? ¿Mi locura? ¿Dónde está el principio? ¿Cuál es el final? ¿Cuál será? La boca que muerda la duda Amor fue Perfume del tiempo Caricia del alba Amor fue Perfume del tiempo Caricia del alba Amor fue Me pierdo y te encuentro Te encuentro y me pierdo Te encuentro y me pierdo Te encuentro y me pierdo Te encuentro y me pierdo